Una crucecita en la frente de Rafael, eso, ahora por favor papás, una crucecita también, eso es, y ahora invitamos a padrinos también por favor, eso es, muy bien. Un momento que se queda en la memoria, el maravilloso instante donde un pequeño inicia su vida espiritual. La familia Allestarán Bustos compartió a las cámaras de GBTV el inolvidable instante en el que Rafael Allestarán Bustos fue bautizado. Te pedimos que Rafael, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así, templo de tu majestad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Te apoya la fuerza de Cristo el Salvador, cuya señal es este hoyo de salvación, con que eres un fin, en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Los padres Esmeralda Bustos de Allestarán y Eduardo Allestarán felices invitaron a familiares y amigos a convivir junto al pequeño Rafael esta gran celebración. Muy bien. Rafael, yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Que seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Amén. 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 Tita y Jod de Allestarán y Daniel Allestarán fueron los padrinos. También acompañaron al bautizado sus abuelos y sus hermanitas, Paulina y Andrea. Amén. Muchas felicidades a toda la familia por el primer sacramento que recibe Rafael. Amén.